Nafarro Oñez 2018, Alchasum, logo, bici. Aparecen los logos de la Icastola Iniguaritza y de la Federación de Icastolas. Cartel de la actividad propuesta por la subcomisión Gustío Cbagara de la Comisión de Actividades de Loñez. Inclusividad en fotos. En el centro de la imagen aparece una cámara de fotos rodeada de pictogramas que hacen referencia a diferentes tipos de diversidad. ¿En qué consiste la actividad? En sacar fotos inclusivas. ¿Cuándo se desarrollará? Del 12 al 28 de febrero. ¿A dónde hay que mandar las fotos? A la dirección oñezgustiocbagara.oñez2018.icastola.eus Los patrocinadores y patrocinadoras son Iniguaritza y Castola, la Federación de Icastolas, los ayuntamientos de Alchasu, Olazzi, Urdiaín y Ciordi y las asociaciones de EUNATE, ONCE, BIAKPAT, ZERMIN e Ibiliquirolac. Inclusividad en fotos. ¿Qué es la inclusividad? Tener en cuenta a todas las personas. Todos y todas somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Entre todos y todas enriquecemos la vida. ¿En qué consiste la actividad? En recoger en fotografías situaciones que muestren la inclusividad. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar fotos inclusivas. ¿Cuándo? Del 12 al 28 de febrero. ¿Dónde? En los pueblos de Navarra. Criterios. Tener en cuenta situaciones inclusivas, como la diversidad funcional, la diversidad de género, la diversidad de origen y cultura, la diversidad de imagen corporal, la diversidad idiomática, la diversidad generacional o la diversidad de salud. Mandar 5 fotos como máximo. A la dirección oñezgustiocbagara.com arroba oñez2018.icastola.eus Escribir junto a las fotos, nombre y apellidos del autor o autora de la foto, el teléfono de contacto y dónde y cuándo se ha sacado la foto. El juego. ¿Cuándo se realizará? Del 1 al 26 de marzo. Las fotos serán publicadas cada dos días en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Serán un total de 13 fotos y hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Dónde está? e indicar el pueblo. La respuesta saldrá en las redes sociales cada dos días. Una vez acabada la actividad, se realizarán talleres de sensibilización en Cadecastola. ¡Anímate y participa!